A la conferencia magistral, políticas de gobierno al servicio de la ciudadanía, impartida por la doctora Claudia Sheinbaum-Barber, jefa de gobierno de la Ciudad de México. A veces desde la ciudad el trabajo no nos deja, tenemos que estar aquí presentes y hemos encontrado esta vía para poder estar cerca de muchas y muchos de ustedes en distintos lugares de la República. Así que les agradezco muchísimo que estén presentes el día de hoy. Quiero por supuesto agradecer a María de Gúrbez Esmaguer, directora del Tecnológico Campus León. Muchas gracias por la presentación. De igual manera quiero agradecer a muchos de los que están presentes en este momento, Agradecemos a todos y a todas por su presencia en este día. ¡Presidente! 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 Es así como damos por concluido este importante evento.